hola mis amores bienvenidos a mi canal y gracias por darle play este vídeo en el día de hoy les traigo un try and haul de shane ésta se ha convertido en una de mis tiendas favoritas por lo accesible y lo económica que es muchas de ustedes me dicen como que me encantan tus try and hauls de shane porque es una tienda que actual y puedo comprar porque es súper súper económica son vamos a comenzar con este monjean porque es que el vídeo va a ser largo son tres artículos con este monjean que está aquí lo pedí en 1 x l miren qué hermoso está yo le hice esto en la parte de abajo pero la realidad es que el más es así es como anchito en la parte de abajo y tiene también como unos rotitos en lo que sería la parte de las rodillas queda súper bien eso sí es humano que no estira o sea es bastante bastante dura la tela que es bien bueno por si tienes mucha celulitis o whatever este tipo de pantalones lo que hace es que lo disimula muchísimo a la tela hacen tan gruesa a mí me quedó bastante apretadito el pantalón es que también estoy en esos días estoy como hinchada so yo lo voy a dar break para cuando pase porque de verdad que los otros dos monjes también me quedaron súper apretados pero creo que eso este pero está bien lindo bien lindo bien lindo sus bolsillos son reales en la parte de adelante en la parte de atrás tiene un tiro que me encanta o sea este mon está hermoso de verdad que me gustó muchísimo de verdad que sí segundo que les quiero enseñar es este t-shirt que está aquí miren qué belleza esto dice spring esto está hermoso 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 me gusta mucho es bastante larga sus mangas son largas la tele es 3 y eso me gusta mucho ok porque no estoy enfocándome eso me gusta muchísimo está bien lindo este t-shirt esto ya no lo voy a vender jamás esto me encanta me encanta que de verdad también linda bien linda bien linda me veo usando la guau todos los días de mí está precioso este t-shirt estira y es 0 x el próximo es este traje precioso que está aquí estoy mirando el 6 porque no recuerdo en qué 6 fue que lo cogí 0 x l miren qué belleza de traje me encanta muchísimo es súper flow y súper lindo las mangas me encantaron es cómodo miren esta partecita atrás que de esta tela que es así como estrés y se ve súper lindo tiene esta apertura en lo que sería la parte del frente izquierda y yo con este traje me veo como en la playa en road trip en una actividad que sea así como como de veranito no sé este este traje yo lo siento bien veraniego y de verdad que está bien lindo de la adiós a mí todo en este gol me encantó yo creo que este ha sido uno de mi joven favorito porque todo me encantó miren qué linda este traje el fin todo el color yo creo que no tengo nada así en estos colores está precioso 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 lo próximo es este ya que si se puede decir así que ven aquí es negro manga larga esto es como esto como quien dice solo manga solamente estos son mangas y en la parte de él llega hasta aquí eso que yo lo pedí pensando en lo que sería el gimnasio que hay muchas veces que yo tengo como que camisitas como de hacer ejercicios que no tienen mangas y es una parte que yo me siento bastante insegura que no me gusta que son el exceso de piel que tengo en los brazos lo digo en todos los vídeos creo pero por eso es que lo estuve pidiendo pensando en el gym cuando vaya a hacer ejercicio que me quiera poner como con un tanto y me pongo esto encima se ve súper cool para el tipo de camisas que yo tenga que no tengan manga me lo pongo y como que se ve un poquito así lo que sería el pecho y luego pues tengo mis mangas largas esto está bien cool es una tela bien buena en el stretch y quedó súper lindo me gustó mucho me lo esperaba una tela diferente me lo esperaba grueso y no de verdad que esto es bien 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 como como comodito no sé cómo explicarlo es una tela cómoda sé que no va a ser calurosa para nada y tiene estos amarres en lo que sería la manga para ponerlo un poquito más corta si yo quiero de verdad que esto también me encantó lo próximo es esta belleza de mahón de jean miren que es que guau es 1xl se lo enseño ahora estaba poniendo el botón miren qué bello miren qué hermosura está precioso 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 me encanta y es de bota bien ancha y no tiene su costurita abajo que sólo hace ver bien cool qué pasa con este mago me quedó bien apretado y entiendo que es muy bajito de la parte de atrás si tú eres una persona como yo que tiene mucho booty booty yo te recomiendo que lo pidas un 6 más grande yo lo hubiese pedido 2x y me hubiese servido súper de verdad que sí pero en la parte de atrás como que sentí eso sentí y no sé pero yo no sé si fui yo no sé si vino así en el estrogo de intentar subirlo o no pero el zipper está roto voy a intentar ver qué puedo hacer si lo puedo arreglar este aunque en general me quedó bien apretado pero puede ser lo que les comenté ya que estoy hinchada son vamos vamos a ver este pero está bien bello miren qué hermosura de verdad que y para el precio sea un man como este para el precio está hermoso creo que esta es mi pieza favorita del gol y es este crop top que está aquí de series miren qué lindo las mangas son largas y son como estilo campana en la parte de abajo los colores me encantan a mí el rosa y el rojo mezclados esos colores me matan de verdad que sí que está preciosa preciosa precioso este crop top y lo puedes amarrar para hacerlo un poquito más corto este tipo de tela lo voy a enfocar vamos a ver ese tipo de tela que disimula mucho todo en el cuerpo de verdad que es mi favorita entiendo yo que del gol entero esta camisa me encantó me encantó me encantó digo eso de todas que son mis favoritas pero esto está bien linda lo próximo es este top que está aquí hermoso de verdad que me gustó muchísimo miren qué linda es en un top manga larga de lopardo que es raro esto es la parte de atrás tengo entendido yo por lo menos yo me lo puse así con esto para la parte de atrás y como queda un toquecito sexy de verdad que me gusta muchísimo pero tengo entendido que también como que lo puedes poner al frente si eres así como bien como yo maybe me lo ponga para el frente pero de verdad que está bien lindo una tela bastante stretchy me gusta cuando las camisas son de tela stretchy porque me gusta sentirme cómoda no me gusta sentirme apretada y la manga súper bien muy buena calidad esta camisa de verdad que está bien chula las costuras súper bien los cordones o sea el cordón es real lo puedes amarrar depende lo que tú quieras su hueso está súper cool esta también me encantó llegó el momento de llorar con esta belleza que no me sirvió este man está tan hermoso miren esto de corazoncito rojo y rosita como ya les dije que me encantó esta mezcla de colores no me sirvió no me sirvió no me sirvió mira qué lindo me encanta tanto está bello el corte o sea les voy a dejar una imagen de cómo se veía en la página por aquí para que vean mejor pues cómo se supone que se vea pero está bien bonito yo recomendaría también pedir un 6 1 un 6 más grande porque este mago no estira o sea no estira nada yo soy más como que de maones así stretch y que se acomoden a mi cuerpo pero este no estira por nada del mundo así que tenganlo en cuenta pero de que está precioso está precioso me encanta tiene los bolsillos reales el corte me gusta y es un poco ancho en la parte de abajo no acostumbro usar maones así pero está bien lindo y ya saben un 6 más grande para que les sirva me hubiese gustado pedirle un 6 más grande porque está hermoso aunque yo creo que si me pongo como que mi fajita bien apretada así que eso me sirva vamos a ver lo próximo es este matching set que vemos aquí lo pedí en 1x miren qué bello obviamente creo que acaban de notar que es la parte de arriba de de este de este top con el que estoy grabando no me voy a alzar más porque no tengo pantalones sorry por eso pero miren el pantalón aquí está bello es como un tipo jogger amarradito en la parte de abajo los elásticos están súper bien el elástico de la cintura también súper bien esto es falso o sea esto gavetas son falsos no puedes ajustar el maón el pantalón perdón pero si no en los elásticos están muy buenos así que no encuentro la necesidad me gusta mucho el color y esta camisa también la tela está súper cómoda súper linda me gustó muchísimo la próxima es este crop top que está aquí de flores y mesh esto fue en 0xl está linda está bella está preciosa pero yo encuentro que me quedó muy corta demasiado corta para mi gusto este y al ser mesh también como que no se me sentí no me sentí tan cómoda con ella es mesh totalmente en la parte de atrás pero algo que me gusta que en la parte de adelante tiene este pues como les puedo decir como este pequeño forrito que tampoco es la gran cosa así como que wow dios mío no se ve nada para adentro no pero se ve súper bien este pero es como muy corta para mí de verdad que sí pero está bonita yo la voy a usar como quiera pero depende o sea tengo que tener bien pensado para qué tipo de lugar que no me vaya a mover mucho porque ese es como que el problema que al ser tan corta pienso que si estoy así como que wow 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 se me puede no sé como calzar demasiado pero de que está bella está preciosa estos colores están hermosos la próxima es este top que está aquí manga larga o sea es una camisa manga larga negra me gusta este corte que está aquí como que de estos volantitos la camisa está linda pero honestamente no me impresionó en el sentido en que estos volantes por lo menos en la parte de arriba se mueven demasiado o sea se mueven demasiado como que los sentía así como que y eso no me encantó de la camisa y al ser el corte como tal sin tener ningún tipo de costura que me agarre aquí pues yo sentía como que no sé no me gustó mucho esta camisa honestamente está bonita pero no me impresionó algo que sí me gustó es en la parte de atrás que tiene una costura que como que asentó un poquito lo que sería la partecita así de la espalda que eso se ve súper cool pero esta camisa si no tuviera estos volantes arriba y solamente fueran en las mangas y en la parte de abajo estaría mucho mejor pero está chula simplemente los volantitos de arriba como que no sé no me no soy fanática ahora una de mis favoritas del haul está bella esta camisa miren esto ay dios mío este crop top está bien lindo bien lindo bien lindo y lo más que me gusta es que no es bien crop que es un poquito más larguito me encanta miren este print precioso miren esto se acentúa súper bien al cuerpo el de esta tela es stretch ese stretch que eso está súper cool la pedí en 0xl me gusta muchísimo creo que es una de mis cosas favoritas otra más del haul me gusta mucho yo sé que la voy a utilizar muchísimo sé que la voy a usar como para comer con mi novio así como el date la voy a usar mucho estoy segura de eso por último otro matching set qué raro de lo pardo estoy acomodando la camisa de menos segundito miren es un t-shirt que dice girls come back y la falda miren qué hermosa de verdad que me gustó muchísimo estoy buscando la parte de adelante ok de verdad que me gustó muchísimo normal a mí me encantan las faldas ustedes lo saben es como de unos botones al frente son simulados no los puedes abrir pero para que yo quiero tener la falda abierta son está súper cool tiene un estrés en la cintura que eso está bien lindo también se acentúa súper bien tiene la longitud perfecta no es muy muy larga ni muy muy corta de verdad que me gustó muchísimo y trae esto para amarrarse lo en la cintura también no sé está bien lindo también es el matching set y básicamente eso sería todo para este try and hold recuerden que todos los links directos van a estar en la cajita de información junto con mi código de descuento curvit curvit 15 para un 15% de descuento espero que les haya gustado este vídeo recuerden dar like suscribirse y compartir con sus amigos nos vemos en el próximo vídeo